Muy bien, buenos días a todos. Vamos a empezar esta reunión, esta es la sesión número 8, empezando el 1 de junio. Y bueno, tienen ustedes en pantalla el aula virtual. Solo voy a señalar de que ahora vamos a hacer el registro de asistencia antes, perdón, ya no lo van a hacer ustedes, por favor le avisan a Mary que a la vez por favor me pase la voz entre 15 minutos para el registro de asistencia. En este momento tenemos 13 alumnos. Mañana tendríamos la práctica calificada número 1, va a estar a disposición de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche y van a tener una hora para rendirle evaluación, solo intento. Se va a trabajar en el capítulo 2 de Varian, capítulo 3 y capítulo 4. No entra el óptimo del consumidor que es donde ya nos encontramos habiendo terminado el capítulo anterior. Lo que quería que vean es que acá hemos añadido un PPT y quiero que presten atención. Hemos añadido una hoja de cálculo del profesor Byron Brown, una segunda del profesor Byron Brown y una tercera del profesor Byron Brown. Son hoja de cálculo muy buenas, bastante antiguas y en realidad ya no se podían leer, parece que ha sido actualizada, entonces por eso las he incorporado. Hoy día las vamos a ver y bueno, está asociado a eso también las diapositivas. Échenme una mirada a eso que va a ser materia del trabajo. Ah, mire, dentro de 15 minutos, ¿está bien? 15 o 20 minutos me avisas, ¿ya? Ok, gracias. Muy bien, eso era lo que queríamos mencionar con relación al aula virtual. Déjenme ahora compartirles un problema, ¿no? Vamos a trabajar este problema o mejor vamos a ver si ustedes pueden trabajar este problema. ¿Sí? Todos estamos bien en la pantalla. ¿Se ve la pizarra verde? Ok, no sé si están viendo la pizarra verde. Confírmenme eso por el chat. Ok, gracias. Muy bien, tiene una función de utilidad que ahora pues es la ya conocida función de utilidad de CovDouglas, ¿no es cierto? Ya la presentamos antes. A ver, están entrando tres alumnos más. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una CovDouglas, lo que tenemos es una CovDouglas. Ok, que es una forma sencilla de CovDouglas, luego vamos a conversar más de esto, ¿no? Entonces, tienen ustedes la función de utilidad, tienen ustedes el conjunto presupuestario que está definido y lo que me están diciendo es cuál es el óptimo de X y el óptimo de Y. Entonces, me dicen ustedes qué es lo que tendríamos que hacer. Una primera pregunta que necesito que me digan es cuál es la restricción que está enfrentando el consumidor acá, ¿no? Entonces, cuál es la restricción que está enfrentando. ¿Sí? ¿Me dicen algo? Ok, muy bien. Entonces, tenemos la restricción en realidad es el capítulo 2, ¿no es cierto? La restricción es el 2 de varia, ¿no? Que me dicen que es 100, como me han dicho bien ustedes, ahí es igual a 10X más 20Y, ¿no? Y tenemos que encontrar una combinación sobre la recta de presupuesto, no debajo de la recta de presupuesto. Es decir, tenemos que agotar el presupuesto, el ingreso, ¿no? Esa es la restricción. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos, no? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo sería maximizar el nivel de utilidad, ¿ok? Ese sería el objetivo, ¿de acuerdo? ¿Qué condición se debería cumplir para la maximización de la utilidad? ¿Va? Y claro, de acuerdo en términos gráficos, estamos hablando de graficar el conjunto presupuestario y representar la curva de indiferencia a través de la función de utilidad. Solo una precisión, serían las curvas de indiferencia, ¿no? Entonces, el objetivo es maximizar el nivel de utilidad. ¿En base a qué? En base al mapa, ¿no? Al mapa de curvas de indiferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengo conjunto presupuestario y tengo el mapa de curvas de indiferencia. Pero decía, ¿cuál es, digamos, la regla, digamos, para maximizar la utilidad, ¿no? ¿Cuál sería la regla para maximizar la utilidad, no? Ustedes lo vieron en el capítulo anterior del Garen, en el anterior, ni siquiera en el de óptimo al consumidor, donde decía que el consumidor busca alcanzar la curva de indiferencia más alta posible, ¿no? Esa es, en realidad, la regla. Si esa es la regla, ¿no? Si esa es la regla, ¿cómo se traduce esa regla? ¿Alguien me lo dice? ¿Cómo se traduce esa regla? Ah, no sé, no sé, no estoy muy seguro si es que las gradientes, y cuando dices gradientes, supongo que estás hablando de las pendientes, de ambas funciones deben ser paralelas. Las pendientes son un número, entonces no pueden ser paralelas. Perfecto. Entonces, la traducción literal es la tasa subjetiva de cambio debe ser igual a la tasa objetiva de cambio, ¿no? Entonces, bueno, parece que el tema es bastante sencillo. Este problema sería muy sencillo, entonces vamos a mirar este problema. Acá tenemos entonces ya que dibujar nuestro conjunto presupuestario, que es lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ver si utilizamos, a ver, esto puede ser. Ahí está el conjunto presupuestario, y pregunto si está bien o no está bien. Todavía no estoy colocando nada, solamente quiero que me digan cómo es la pendiente, ¿no? O sea, en base al dato que tenemos acá, acá lo que tenemos es que el precio de 10 y el precio de Y es 20, ¿no? Entonces, acá yo he puesto una recta de presupuesto que está, digamos, verticalizada. Pregunto, ¿correcto? ¿equivocado? Ustedes me dicen. Ustedes me dicen, ¿correcto? ¿equivocado? Estoy asumiendo, obviamente, escalas iguales en el caso de cantidades del bien en el eje horizontal, las cantidades de X y las cantidades del bien en el eje vertical, las cantidades de Y, la escala es la misma. Por lo tanto, ¿cómo debería ser este? O, K. Entonces, ya me están diciendo, hay que horizontalizar esta, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que horizontalizar esta, no? ¿Por qué tendríamos que horizontalizar esta? Porque los interceptos, ¿no es cierto? Yo tengo acá 100 como ingreso, ¿verdad? Este es mi ingreso 100 y con ese ingreso 100, si yo lo aplico solamente al consumo de X, tendría 10 unidades, pero si yo lo aplico al consumo de Y, yo tendría entre 25 unidades, ¿no? Entonces, yo lo que tendría acá en términos de interceptos sería 5 por este lado, ¿verdad? 5 por este lado. Y por el otro lado tendría 10, ¿estamos? Entonces, eso me horizontaliza la recta de presupuesto. Bien, eso es el capítulo 2. Ahora, ¿cuál es el capítulo 3 y el capítulo 4, no? Entonces, para el capítulo 3 o el capítulo 4, entonces, yo lo que tengo es mi mapa de curva de indiferencia, ¿no? O sea, tengo ese mapa de curva de indiferencia. Y ese mapa de curva de indiferencia, lo que hemos estado haciendo es dibujar, pues, 3, ¿no? O sea, 3 curvas de indiferencia. Y acá está nuestro mapa de curva de indiferencia. Por definición, dada la ecuación de la función de utilidad, sabemos, ¿no? Fíjense, de que, dada esta función de utilidad, en la medida en que tengamos más unidades de X e Y, el nivel de utilidad va a aumentar, ¿no? Más de X, más utilidad, más idea, más utilidad. Estamos hablando de bienes, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo, podría ser un poco más allá, no sé, a mí me parece que está más o menos bien, pero la idea es horizontalizarla, ¿no? Entonces, este es el problema. Ustedes tienen un mapa de curva de indiferencia, ustedes pueden ir hasta el punto de saciedad, ¿no es cierto? Para alcanzar la curva de indiferencia más alta, punto, a partir del cual, si ustedes sobrepasan los bienes, se convierten en males, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una representación de tres. Y tengo el conjunto presupuestario que me está diciendo todo lo que yo, todas las combinaciones que están a mi alcance, cumpliendo, enfrentando los precios X, de los precios de Y, con ese nivel de ingreso. Recuerden, el ingreso no es ingreso, es un presupuesto, vale decir, es ingreso con destino al gasto en una combinación de X, E, Y. Si gasto menos, soy ineficiente. Gastar más es imposible, aunque podría ser deseable, porque alcanzo curvas de indiferencia más alta. Entonces, yo tendría que ubicarme, como ya me dijeron ustedes acá, en una condición donde la tasa subjetiva de cambio sea igual a la tasa objetiva de cambio, ¿no? Entonces, eso me estaría llevando a algo como esto, como juguemos con esta misma, ¿no? Entonces, yo tendría que encontrar estas pendientes, digamos, ¿no? A, si yo encuentro la igualación de esas pendientes, voy a cambiar un poco esto acá. A, si yo encuentro la igualación de esas pendientes, entonces me encontraría en un sitio como este, ¿no? Donde entonces este X sub asterisco estaría encontrado, ¿no? Ya tendría acá yo mi X sub asterisco, más o menos por acá, ¿verdad? Yo tendría la cantidad óptima de X ahí y la cantidad óptima de Y, más o menos, acá, ¿no es cierto? Ahí tendría la cantidad. Y, por lo tanto, ya tendría el problema geométricamente resuelto, ¿no? Ustedes ven de que ya tengo ahí el problema resuelto. Ahí están mis coordenadas para el óptimo del consumidor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es hallar, pues, esta tasa subjetiva de cambio, ¿no es cierto? Entonces, hallen ustedes la tasa subjetiva de cambio y me dan el valor de esa tasa subjetiva de cambio. Y ustedes, más bien, mientras ustedes descubren la tasa subjetiva de cambio, ustedes me dictan cuál es la tasa objetiva de cambio. Eso me lo pueden dictar de inmediato, ¿no? La TOC, ¿cuánto es? Ok, entonces, la TOC es 0.5 o si quieren, ¿no? Para leerlo como, la acción es un medio. Y me resisto a colocarle este signo negativo. Ya lo conversamos. Por supuesto que no hay ningún problema en colocar signo negativo, ¿no? Pero ya sabemos que el signo es negativo. Entonces, la TOC ya la conozco. Me falta la tasa subjetiva de cambio. Y de ahí ya me lo están diciendo, ¿no es cierto? Ustedes han tomado derivadas parciales, la función de utilidad, etc. Entonces, ustedes me están dando una tasa subjetiva de cambio, ¿verdad? Que es igual a Y partido X, ¿no es cierto? Que es Y partido X, ¿correcto? Por lo tanto, lo que me están diciendo es que Y partido X, es que Y partido X es igual a un medio, ¿no es cierto? Es igual a un medio. Entonces, ustedes tienen acá una primera relación. Tienen acá una primera relación, ¿no? Lo voy a llamar relación número 1, ¿sí? La primera ecuación, ¿no es cierto? Número 1. Y acá tienen una segunda ecuación, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Entonces, ustedes tienen acá una segunda ecuación. ¿Ok? Una segunda ecuación que es la ecuación 2, ¿no? Ahí tienen la ecuación 2, ¿sí? Acá yo tengo una relación entre X y Y, y acá tengo una relación entre X y Y. Entonces, ustedes ya están en condiciones de decirme cuál es el óptimo del consumidor. Entonces, ¿me dicen cuánto es X sub asterisco? A ver, me están diciendo de qué X sub asterisco es 5 y ahora me dicen cuánto es Y sub asterisco, ¿no? Me están diciendo 2.5, ¿sí? Entonces, ya sabemos ya cuánto es el óptimo del consumidor. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Podemos añadir, denme ustedes, el nivel de utilidad. Entonces, multiplican la 5 por 2.5. Para todos queda claro esto, se trata de alcanzar la curva de indiferencia más alta posible, ¿no es cierto? Y en el caso de una función de tipo copduglas tan sencilla como la que hemos presentado, U es igual a X que multiplica a Y, entonces, estamos seguros de que ese nivel, que es 5 por 2.5, ¿no es cierto? 12.5, ese nivel es el más alto posible, ¿no? Hay curvas indiferencia que generan, pues, un nivel más alto, pero hoy día no es posible, ¿no? De repente podemos jugar un poco con la estática comparativa y ver, por ejemplo, una caída en el precio de los bienes, ¿no? Que haría pivotar el conjunto presupuestario, incluyendo más combinaciones que antes eran imposibles y ahora serán posibles. O otro ejercicio de estática comparativa sería cambiar positivamente el nivel del ingreso, que nos va a dar otra franja de combinaciones que antes eran imposibles y ahora serían posibles. O una combinación de ellas, ¿no? Un aumento del ingreso con una reducción en uno de los precios, o un aumento en el ingreso y la reducción de ambos precios, etc. De combinaciones que rápidamente se podrían identificar cuál es ahora el óptimo del consumidor. El análisis este que hemos realizado, que estaba cansado desde el comienzo, ¿no? Donde varían, miren, la tasa objetiva de cambio, la tasa a la cual puedo en el mercado obtener una unidad adicional, por ejemplo, de X, entregando una cantidad de unidades de Y, ¿no? Y que estaba determinado, pues, por los precios relativos, ¿ok? En el capítulo 3 y 4, la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Donde decíamos cuánto estábamos dispuestos a sacrificar de unidades, por ejemplo, del bien en el eje vertical, para tener una unidad adicional del bien en el eje horizontal, y que era, pues, obviamente la tangente a la curva de, la pendiente de la curva de indiferencia, ¿no? Entonces, cuando juntábamos ambas cosas, lo que hacíamos era hacer posible el máximo de felicidad, el máximo de utilidad, el máximo de bienestar, de placer, que podríamos alcanzar. Y lo que ustedes están viendo acá es un modelo, ¿no? Este modelo es el modelo de Cobb-Douglas, y ni siquiera es el modelo de Cobb-Douglas, sino es una de las cosas de Cobb-Douglas extraordinariamente, extraordinariamente sencillas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho para resolver este problema ha sido emplear un análisis, ¿no? Un análisis de las pendientes, ¿no es cierto? Podría realizarse un análisis de tipo geométrico, por ejemplo, gráfico, digamos, ¿no? Ese sería, digamos, práctico en el caso de bienes, este, por ejemplo, complementarios perfectos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, depende. En el caso de funciones no lineales, ¿no? Con bienes negativas, el análisis de pendientes es fundamental, ¿no? En el análisis de bienes, este, sustitutos y complementarios, se combina con el análisis geométrico, porque en el caso de bienes complementarios, uno no puede hablar literalmente de una pendiente a la cuba de indiferencia, y en el caso de sustitutos perfectos, uno habla de pendientes constantes, ¿no? Entonces, el análisis geométrico ayuda, este, bastante, ¿no? Y muchos utilizan, ¿no? Yo no lo utilizo, el análisis de Lagrange, ¿no? Lagrange, ¿no? El análisis tipo Lagrange para resolver lo mismo. Son tres formas, finalmente, de llegar al mismo resultado. La forma más sencilla, pues, es el análisis de pendientes, porque ahí se ve, como ustedes están viendo en el gráfico, que estamos alcanzando la cuba de indiferencia más alta posible, ¿no? Es decir, hay curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, que están por acá, ¿verdad? Y todas, acá hay combinaciones que son, este, posibles, ¿verdad?, sobre el conjunto presupuestario, que son las intersecciones, ¿no es cierto? Acá ustedes pueden ver la intersección. Ustedes dicen, oye, ¿es eficiente el gasto en esa combinación? Claro, pero también lo es eficiente en esta otra combinación. Pero acá estamos hablando solo de la eficiencia del gasto y no estamos hablando de lograr el mayor nivel de bienestar, ¿no? Entonces, esta curva de indiferencia la tendríamos que descartar, ¿no es cierto? No es la curva de indiferencia que maximiza la utilidad. Ok, pero, ¿y qué pasa si la función de utilidad cambia, no es cierto? Por ejemplo, x al cuadrado y al cubo, por ejemplo, la función de utilidad igual a 36x a la 1 medio y a la 1 tercio, ¿no? Entonces, ahí habría que empezar a mirar qué es lo que pasa con la curva de indiferencia. O sea, acá ustedes han visto que hemos dibujado hipérgolas equiláteras, digamos, no regulares. ¿Qué pasa si estas se verticalizan o qué pasa si estas se horizontalizan, como hemos visto en otro momento, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hacer un análisis genérico ahora, en esta reunión, tratar de ver todo lo que es la parte de copduglas en términos de óptimo del consumidor. No sé si hasta acá tienen… Ah, ok, gracias, Meli. Vamos a dar un paso, entonces, a la lista de asistencia. Ustedes se quedan ahí en esa parte del análisis, en la pizarra. Y yo les voy pasando la voz. Recuerden, cada uno me va contestando por el micrófono. ¿Sí? Mientras que los que… Algunos que tengan algún problema con su micrófono pueden hacerlo a partir del chat, ¿no? Yo voy a tratar de verlos ahí. Ok, empezamos, ¿no? Edwin Ancasi. Edwin Ancasi. Bien, no está. A Renzo Benítez. Renzo Benítez. Ok, está presente. A Kerry Bermúdez. Kerry Bermúdez. Bien, no está. Marcelo Carranza. Presente, profesor. Gracias. Carla Cañigua. Presente, profesor. Gracias. A Jan Chávez. Jan Chávez. No está. Milena Chuan. Ok. A Jonathan Cosme. Presente, profesor. Gracias. Eduardo Cunó. Eduardo Cunó. Presente, profesor. Gracias. A Iván Licla, Espilco. Iván Espilco. Profesor, presente. Gracias. A Mary Espinosa. Presente, profesor. Gracias. Cristian Espíritu. Ok. Alexander Flores. Alexander Flores. No está. Abraham García. Ok. Renato García. Presente, profesor. Gracias. A Wildor Robles. Guillén Robles. Presente, profesor. Bien. Nicole Guapaya. Presente, profesor. Gracias. A Esther Hayo. Esther Hayo. Presente, profesor. Bien. A Arnold. Presente. Sí, sí. Hayo. Arnold Montesinos. Presente, profesor. Elvi Orozco. Elvi Orozco. No está. Jorge Patala. Jorge Patala. Presente. Ok. Julio Pingus. Julio Pingus. Presente, profesor. Bien. Gabriel Quintana. Gabriel Quintana. Ok. No está. Ah, sí está Gabriel. Daniel Quispe. Daniel Quispe. Presente, profesor. Bien. Carlos Rixi. Carlos Rixi. Presente, profesor. Ok. Muy bien. Vamos a ver el segundo bloque. Eduardo Rosas. Presente, profesor. Bien. Darío Salcedo. Darío Salcedo. No está. Diego Tapia. Diego Tapia. Tampoco está. Tampoco está. Angie Valverde. Presente, profesor. Marcos Vargas. Marcos Vargas. No está. Y Yanela Vega. ¿Verdad? Ok. Muy bien. A ver. Me dicen de que Alexander Flores ha muerto, ¿no? ¿Sí? Ok. Voy a verlo a Alexander Flores. A ver un momento. ¿Sí? Alexander Flores, ¿no? Está vivo ya. Muy bien. Vamos a volver entonces. Estábamos acá de acuerdo. Vamos a continuar entonces. Ya hemos visto entonces un ejemplo muy sencillo, ¿no es cierto? Vamos a dejarle compartir esta pantalla. y vamos a otra pantalla a ver. Ok. Por favor, me avisan si estamos viendo lo mismo. Sí, me confirman. Sí. Ok, sí se ve, ¿no es cierto? Ok, gracias. Gracias. Bueno, este es el problema. Nosotros este es el problema. El que habíamos visto y hemos encontrado una solución al problema, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahora si tratamos de generalizar, no es cierto? O sea, una función en el modelo de Cobb-Douglas, ¿no? La idea entonces, para el caso genérico, digamos, es tratar de hallar, pues, la cantidad óptima del bien en el eje horizontal y que este va a depender, pues, de tres variables. Va a depender del precio de X, del precio de Y y del ingreso. Recuerden, el ingreso disponible para el gasto, ¿no? Entonces, allí en esa formulación que les estoy poniendo, ya estamos hablando de todas las posibilidades en términos de estática y comparativa, ¿no? Porque dada mi función de utilidad, del tipo Cobb-Douglas, yo puedo hallar el óptimo de X para un P de X. Pero si se mueve el P de X, entonces cambiaría. Si se mueve el P de Y, cambiaría o no cambiaría, lo veremos luego. Y si cambia el ingreso. Pero la idea es que, entonces, el óptimo del consumidor para una de las variables va a depender, en términos de estática y comparativa, de los precios de X, o sea, de los precios de los bienes en general, y del ingreso disponible por parte del consumidor. Es un poco difícil que cambie la función de utilidad. La función de utilidad es más estable, ¿no? Porque corresponde a lo que son los gustos del consumidor, ¿verdad? Que un consumidor deje de fumar, cambia los gustos, ocurre. Pero ocurre después de 20 años, 30 años, 10 años, qué sé yo, ¿no? Pero otro tipo de cosas que cambian en el corto plazo son más bien las preferencias, ¿no? Acá vamos a asumir de que es más estable la función de utilidad y más bien el conjunto presupuestario está más sometido a validaciones, ¿ok? Lo mismo, por lo tanto, para el bien y, ¿no es cierto? Todo eso está bien. Y ambas, ¿qué cosas es lo que nos generan atención? Nos están generando lo que se llama la CDO y la CDM, lo mismo, ¿ya? La primera se llama la curva de demanda ordinaria, y la segunda, que es lo mismo, se llama la curva de demanda marchaliana, ¿no? En honor, en mérito, en homenaje a Alfred Marshall, el gran vulgarizador de la economía de mercado, ¿no? De la economía neoclástica, ¿ok? Entonces, la idea es que una curva de demanda, como ustedes ya la conocen, ¿no? Es un par ordenado, pues, de precios-cantidades, ¿no? Es un par ordenado de precios-cantidades. Entonces, la ley de la demanda, todos la conocen muy bien. Si los precios suben, la cantidad demandada se reduce y ya la inversa. Entonces, la curva de demanda ordinaria o la curva de demanda marchaliana va a ser el resultado de aplicar la función de utilidad a la restricción presupuestaria, no para un óptimo del consumidor, sino para infinitos óptimos del consumidor, ¿ok? Entonces, si yo tomo el modelo general de Cobb-Douglas, yo no solamente voy a obtener la cantidad óptima de cada uno de los bienes, sino también cómo se va a comportar esa función cuando se producen los ejercicios de estática comparativa, cuando cambia el precio de X, el precio de Y o el ingreso, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir entonces, no sé dónde estoy yo, acá. Ok. Entonces, vamos a empezar por la función de utilidad que repetimos, es una Cobb-Douglas, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer acá? Alguien me dice cuál es la pretensión de colocar la diferencial total de la utilidad igual a cero. ¿Sí? ¿Alguna intervención en esa línea? ¿Cuál es la idea cuando uno dice diferencial de la utilidad igual a cero, no? Lo que me están diciendo es que el cambio en la utilidad sería a cero, ¿no? ¿Los puntos están sobre una curva de indiferencia? ¿No me generan una utilidad? Sí, diferencia de utilidad. Y nos estamos moviendo sobre una curva de indiferencia, ¿no? Entonces, si yo tengo una curva de indiferencia, ya no estoy hablando del mapa de curvas de indiferencia, sino estoy hablando de una curva de indiferencia. Entonces, decimos, dada una curva de indiferencia, yo podría ubicarme en alguna combinación de esa curva de indiferencia. Y si yo me muevo de esa combinación a otra combinación, ¿en cuánto cambia la utilidad? En nada, porque estoy en la misma curva de indiferencia. Sin embargo, sí ha habido un cambio. Si, por ejemplo, yo estoy arriba a la izquierda de la curva de indiferencia y me muevo abajo a la derecha de la curva de indiferencia, esas dos combinaciones son muy diferentes, ¿no? La primera tiene más del bien en el eje vertical y menos del bien en el eje horizontal. La segunda, al revés, tiene más del bien en el eje horizontal y menos del bien en el eje vertical. Y, sin embargo, esos cambios no provoquen ningún cambio de utilidad para el consumidor. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la diferencial total, ¿no es cierto? Entonces, yo tomo derivadas parciales con relación a X y con relación a Y y me debe dar ese resultado, ¿ok? La derivada parcial de la función de utilidad con relación a X multiplicada por la diferencial de X, ¿no? La primera me está diciendo en cuánto se va a incrementar la utilidad de X si yo aumento una unidad, la utilidad, perdón, total si yo aumento una unidad de X, ¿no? Y si el diferencial de X fuera 10, pues lo multiplico por 10, ¿no? Eso me da el cambio en la utilidad provocado por un cambio en X. Y en el lado derecho, lo mismo para Y, ¿no? El cambio marginal en la utilidad por incrementar pequeños instantáneos cambios en Y multiplicado por el total de cambios en Y. Y la suma de ambos cambios debe ser cero, ¿no? Porque en el primer caso, por ejemplo, si yo estoy arriba a la izquierda y bajo abajo a la derecha, entonces este primer resultado, la derivada de la función de utilidad con relación a X por diferencial de X sería positivo. Pero la segunda implicaría que estoy perdiendo unidades de Y para mantenerme sobre la misma curva de indiferencia. Y por lo tanto, la derivada parcial de la función de utilidad con relación a Y por diferencial de Y sería negativo, ¿no? De tal manera que la suma de ambas va a ser igual. Así estoy garantizando que me muevo sobre la curva, una curva de indiferencia, ¿ok? Muy bien, sigamos entonces adelante con esta idea, ¿no? Lo que hemos hecho ahora es un cambio. Estamos poniendo nombres, ¿no? A la derivada parcial de la función de utilidad con relación a X es la utilidad marginal de X, como habíamos leído hace un rato, ¿no? El incremento en una unidad del bien X genera un incremento en la utilidad total. ¿Con qué velocidad eso es utilidad marginal de X? ¿Cuánto crece la utilidad total si es que yo incremento en una unidad del consumo de X? Ahora, si voy a incrementar el diferencial de X multiplicado por X sería el incremento en la utilidad total, ¿ok? Ahora, cuando tengo una relación como esta, atención, fíjense en esta relación. Yo tengo utilidad marginal de X por diferencial de X más utilidad marginal de X por diferencial de Y igual a cero. Pero tratemos de recordar qué cosa es la tasa subjetiva de cambio, o sea, la pendiente de la curva de indiferencia. Qué cosa es si nos estamos moviendo de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, ¿sí? Sí, de acuerdo, es la utilidad marginal de X partido de la utilidad marginal de Y, pero estaba pensando más en lo siguiente, ¿no? Es algo que ya lo hemos trabajado varias veces, ¿no? Es menos diferencial de Y dividido diferencial de X, ¿no? ¿Sí? Menos diferencial de Y dividido diferencial de X. ¿Qué cosa, repito, es la tasa subjetiva de cambio? La tasa subjetiva de cambio, yo digo, la diferencial de Y con signo negativo, dividido entre la diferencial de X con signo positivo, quiere decir que me estoy moviendo de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, ¿no? Esto es lo que hemos definido como la tasa subjetiva de cambio, ¿no? O sea, hemos dicho, fíjense ustedes, fíjense ustedes, ¿cuántas unidades están dispuestos a entregar del bien Y para obtener una unidad adicional del bien X y mantenerse sobre la misma curva de indiferencia? Bueno, esa tasa es la tasa subjetiva de cambio, porque es la tasa a la cual ustedes quieren cambiar, quieren cambiar. O sea, ya hemos visto que si esa tasa es diferente a la tasa objetiva, no van a poder cambiar, van a seguir queriendo hacer el cambio, pero no lo van a poder hacer, ¿no es cierto? Entonces, si esto que acabamos de señalar es correcto, porque ahí Andrés ya ha adelantado, ¿no es cierto? Entonces, ya los... A ver, si esto es así, entonces ya puedo continuar yo acá y encontrar esto, ¿no? Reordeno la ecuación anterior, ¿no? Y pongo menos diferencial de Y a partir de la diferencial de X es igual a la utilidad marginal de X partido de la utilidad marginal de Y y esa es mi tasa subjetiva de cambio, ¿no? Esa es mi tasa subjetiva de cambio o tasa marginal de sustitución, ¿no? Como dice el texto. Hasta aquí, ok, en un cerdo. Hemos terminado con la función de utilidad. Yo tengo la función de utilidad, es una de tipo comduglas, todavía no he dicho cómo es que es de tipo comduglas, o sea, ahí está, asumimos que es una de tipo comduglas y he calculado la diferencial de la utilidad total y eso me ha permitido calcular la pendiente. Yo ya sé que la pendiente es el ratio de las utilidades marginales de X partido Y o, atención, puede ser la utilidad marginal Y partido de la utilidad marginal de X también, si es que yo me muevo de abajo a la derecha, arriba a la izquierda. Me olvido entonces del mundo de las querencias, de las preferencias, pero ya sé el modelo y ahora tomo el modelo del conjunto presupuestario, ¿no? Y este modelo me va a decir lo mismo, ¿no? Despejo Y y si ahí tengo Y a la izquierda y a la derecha, tengo la función en términos de X, de nuevo yo puedo obtener diferencial de Y partido diferencial de X, ¿correcto? Entonces puedo avanzar acá y encuentro lo mismo, ¿no? Ahora los cambios en Y con relación a X son la tasa objetiva de cambio. Y es lo que acabamos de hacer en la pizarra verde para calcular el óptimo del consumidor, ¿no? Vale decir, igualamos pues, ¿no? La diferencial de Y a partir de la diferencial de X implica que el precio de X partido por el precio de Y, lo que me dice lo que puedo hacer, la tasa a la cual puedo cambiar, debería ser igual a la tasa a la cual quiero cambiar, ¿no? Entonces esta condición es la que nos debe permitir resolver el problema, ¿ok? Pero ahora no vamos a decir que la función de utilidad es X por Y, sino que la función de utilidad es A veces X elevado a la A, Y elevado a la B, donde A es un positivo, ¿no es cierto? Y A minúsculo y B minúsculo son coeficientes que también son positivos, ¿de acuerdo? Ustedes luego van a poder convertir eso en, por ejemplo, a alfa y 1 menos alfa, ¿verdad? Es decir, de tal manera que la suma de exponentes sea igual a la unidad. Atención, tomen nota de lo que acabo de decir. Bien, entonces ahora tengo esta función de utilidad y tengo que hacer lo mismo, ¿no? Entonces lo que hemos empezado al comenzar la sesión es, oye, tienes esta función de utilidad, ¿qué hace? Bueno, le calculo la tasa subjetiva de cambio. Mira, tienes este conjunto presupuestario, ¿qué hace? Le calculo la tasa objetiva, ¿no es cierto? Igualo las tasas y entonces llego a los valores óptimos de X y de Y. Acá vamos a hacer lo mismo, solo que el modelo es general, ¿no es cierto? Tengo yo la función de utilidad y tengo yo el conjunto presupuestario, ¿no? O sea, si la función de utilidad es esta, oye, pero ¿cuál es A? No importa, no importa lo que es A, no importa lo que es A minúscula, no importa lo que es M, no importa lo que es P de X ni lo que es P de Y. Vamos a seguir avanzando, entonces, ¿qué queremos? El óptimo del consumidor. Queremos llegar entonces al óptimo del consumidor. Para llegar al óptimo del consumidor, entonces calculamos la utilidad marginal de X, ¿no? Ustedes toman la derivada parcial de la función de utilidad. ¿Cuál función de utilidad? Esta de acá, ¿no? Pero con relación a X, y les voy a dar esto, ¿no? A minúscula veces A mayúscula por X elevado a A minúscula menos 1 multiplicado por Y elevado a B minúscula, ¿no? Eso es, espero, muy sencillo para ustedes, ¿no? La utilidad marginal de Y tendría también esto. Y ahora tengo que dividir, ¿no? O sea, divide usted la utilidad marginal de X con la utilidad marginal de Y y va a obtener la tasa subjetiva de cambio, ¿ok? Y acá lo tenemos, ¿no? Entonces, atención, por favor, atención. No me gusta utilizar esto, pero bueno. Atención. Acá tienen ustedes un mnemotécnico, ¿ya? Acá tienen ustedes un mnemotécnico, ¿no? Dada la función de utilidad, ¿no es cierto? Del tipo A mayúscula por X a la A, Y a la B, o sea, la más genérica de todos. ¿Ustedes quieren la tasa subjetiva de cambio? Bueno, toma tu primera derivada parcial, toma tu segunda derivada parcial, divide la primera entre la segunda, haz las simplificaciones que creas conveniente. Oye, olvídate, mira, ¿sabes qué? Divides Y entre X a Y, a Y la multiplica por un coeficiente que es el exponente de X y a X por un coeficiente que es el exponente de Y, punto. Es regla, ¿no? Es regla, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes pueden hacer eso, si ustedes pueden hacer eso, entonces están ya en condiciones voy a tener que cambiar para acá, ahora sí, listo. En consecuencia, ahora tenemos que igualar la tasa objetiva de cambio con la tasa subjetiva de cambio. Ya conozco la tasa subjetiva de cambio, ¿no? A veces Y partido de veces X, ¿no? Y la tasa objetiva de cambio ya la conozco, el precio de X partido precio de Y, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a permitir ahora llegar al siguiente resultado, ¿no es cierto? Al hacer esta igualación, ¿no? Y por P de Y igual a B partido A por X por el precio de X, yo ya estoy en condiciones de obtener una relación ligada al conjunto presupuestario. Pero fíjense lo que tengo acá, ¿no? Yo sé de que Y por el precio de Y, ¿no? Lo puedo reemplazar por valores en términos de X y el precio de X, ¿sí? Porque son iguales acá. Y si tomo el conjunto presupuestario, entonces yo tengo ahí el ingreso, que es un dato, el P de X por X, del cual P de X es un dato, el que es una variable, y en lugar de P de Y e Y, lo voy a reemplazar por una función en P de X por X, con lo cual me quedaría solamente con X más parámetros, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo yo aquí. ¿Ok? M entonces va a ser P de X por X más B minúscula partido A minúscula por P de X que multiplica a X. Ya tengo resuelto el problema. En esta ecuación, en esta ecuación, M es un parámetro, el precio de X es un parámetro, B es un parámetro, A es un parámetro, y X es la única variable, y entonces ya tengo yo la forma de obtener, ¿de acuerdo? la cantidad de X. Y ahí está. Segundo mnemotécnico, entonces, para una función de utilidad del tipo Cobb-Douglas, ¿no? Donde U es igual a A mayúscula por X a la A y a la B. Bueno, fácil, Pata. Tomas M, lo divides entre el precio de X, ¿no? Como si fuera el intercepto horizontal. M entre el precio de X, ¿de acuerdo? A M lo acompañas, a M lo acompañas por el coeficiente de X, que es la demanda que tú estás calculando, y lo divides entre la suma de los dos coeficientes, regla, ¿no? Entonces, si yo les digo, a ver, jóvenes, ¿cuál es la cantidad óptima para X y la función de utilidad es igual a X al cuadrado y al cubo, ¿no? X al cuadrado y al cubo, ¿no? Entonces, me va a salir dos quintos, ¿no? 2 más 3, 5, dos quintos, que multiplica M partido del precio de X, ¿no? Entonces, es la fórmula general. Y para Y, supra asterisco, lo mismo, pues, ¿no? Lo mismo. ¿Y qué cosa hemos encontrado? Hemos encontrado ya las cantidades óptimas de ambos bienes, pero en términos generales, ¿sí? En términos generales. Entonces, veamos la de X óptima, ¿no? X óptima depende de parámetro, 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 y el precio de X, ¿no es cierto? Bueno, entonces, es la ley de la demanda, pues, ¿no? La ley de la demanda. Observen que el precio de X está en el denominador, ¿no? El precio de X está en el denominador. Y eso implica que esta es una función de demanda normal, los bienes son ordinarios, no son Giffen, son bienes ordinarios, ¿sí? ¿Cómo es el bien X en términos del ingreso? ¿Alguien me dice? Alguien me dice, ¿cómo es el bien X en términos del ingreso? Recuerden su clasificación de bienes, ¿no? Nadie, o ya se fueron todos. Si aumenta M, ¿qué pasa con la cantidad óptima de X? Exacto, ¿no? Estamos hablando de bienes normales. X es un bien normal. Y si miran ahora el óptimo de Y, Y también es un bien normal. Atención, ¿ok? Atención ahora de nuevo, atención ahora de nuevo. ¿Qué pasa con la demanda de X si cambio el precio de Y? ¿Ah? ¿Qué pasa con la demanda de X si cambio el precio de Y? No pasa nada, efectivamente, no pasa nada. Entonces, es tremendamente interesante, ¿no? Lo que me está diciendo, Sí, Alessandra, ya te coloqué tu asistencia. Lo que me estaba diciendo es que si en la ecuación que nos ha salido como resultante del análisis apareciera el precio de Y, lo que diríamos es que hay una relación, ¿no? ¿Cierto? O sea, cuando se mueve el precio de Y, eso afecta la demanda de X, ¿no? Bueno, ya sabemos de qué ese tipo de relación debería conducirnos a conocer si se trata de bienes sustitutos o bienes complementarios. En este caso, son bienes independientes, ¿ok? Si el precio de Y sube, no pasa nada con X supra asterisco, ¿ok? Va a generar, obviamente, un impacto en el ingreso porque el gasto en Y cuando cambia el precio de Y o sube o baja, ¿no es cierto? Y le va a dar o mayor disposición para consumir X o menor disposición para consumir X, dependiendo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? De que ustedes puedan ver el resultado ya de cualquier función de utilidad de tipo Cobb-Douglas, ¿no? Cualquiera que sea la función de utilidad de tipo Cobb-Douglas, ahí tienen ustedes lo que se llaman curva de demanda ordinaria o curva de demanda marchaliana, ¿ya? Una curva de demanda ordinaria o marchaliana que luego vamos a ver en términos gráficos, ¿ya? Hasta aquí, si no tienen ningún problema, ¿no? Podemos declarar terminada esta parte. Voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir ahora otra cosa, ¿ya? Vamos a ver, esto es acá, ok. Vamos acá, por favor, me confirman si todos estamos en la hoja de cálculo ahora. Sí, por favor, me confirman si están viendo esto, ¿no ven? Ok, muy bien, el profesor Byron Brom, ¿no? El profesor Byron Brom es un profesor de la Universidad de Michigan, ¿no? Michigan State University y él desarrolló este trabajo hace mucho tiempo, hace poco más de 20 años, ¿no? Poco más de 20 años. Ahí me parece un trabajo muy bueno, ¿no? Un trabajo muy bueno. Algunos de sus archivos, yo los he desempaquetado y he hecho algunos cambios. Primero, la traducción nada más, pero después me pareció bien interesante porque él no solamente les da el archivo, sino les da, además, una pequeña guía sobre cómo se ha construido el archivo. Entonces, aquellos que tengan algún interés por estas cosas, si quieren, me piden el enlace y se los paso. O simplemente lo googlean, ¿no? Es problemas de microeconomía, problems on microeconomics, y ponen Byron Brom, ¿no? Si quieren, pueden poner Michigan State University. Le va a salir. Es muy conocido este sitio, pero había sido abandonado hace años porque se creó una versión de Excel muy antigua, ¿no? Y en los últimos meses me encontré con que lo había actualizado al 2014, ¿no? Todavía está antiguo, pero ya funciona. La última vez que yo lo que había no trabajaba, ahora ya está trabajando. Quisiera que viéramos tres de los archivos del profesor Byron Brom, ¿no? Bueno, acá hay una historia detrás, acá hay una narrativa, ¿no? Estamos hablando de espaguetis, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Con S es espaguetis, ¿no? El primer bloque que ven ustedes arriba es la información del consumo, ¿no? Primer bloque, ¿no? En espaguetis lo que tenemos es el precio, perdón, la cantidad de unidades de espaguetis. Tenemos 30 unidades, ¿no? Vamos a decir, pues, que son 30 paquetes de 4 kilos, de tallarín, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Y los otros son tacos, ¿no? Ustedes conocen lo que son los tacos y ahí también están las cantidades, ¿no? 30 unidades en el caso de espaguetis y 20 unidades en el caso de tacos, ¿no? Los espaguetis son eje horizontal, ¿no? Son, digamos, 30 unidades de X y 20 unidades de Y, ¿no? Esa es la información de la canasta, ¿no? De la combinación donde se encuentra, la combinación donde se encuentra el consumidor. Pedro Humedario se encuentra allí, ¿no? El segundo bloque que encuentran a la derecha del gráfico es el bloque del conjunto presupuestario, ¿no? O sea, arriba está lo que hace, ¿no? Lo que hace el consumidor es consumir 30 unidades de espaguetis y 20 unidades de tacos. Eso es lo que está haciendo el consumidor. Entonces, eso es lo que hace. El segundo bloque me está dando información con relación al conjunto presupuestario, o sea, a la restricción. Tiene un ingreso de 50, el precio del espagueti es 1, el precio del taco es 2. Ah, hagamos una corrección. Los tacos son una comida, ¿correcto? Entonces, el espagueti es un plato de espagueti, ¿ya? ¿Estamos? O sea, digamos, el consumidor va al restaurante a consumir un cierto plato de espagueti, ¿no? Porque tacos es un plato de comida, no es algo preparado, ¿no? Yo estaba hablando de fideos y no, es un plato, ¿ya? Es un plato de fideos, un plato que vamos a consumir de fideos, no una bolsa de fideos, ¿no? Bueno, tenemos el ingreso que es 50, el precio de los espaguetis, que es una unidad monetaria, y el precio de los tacos. Entonces, ¿qué hace el profesor? Muy sencillo, ¿no? Divide el precio del espagueti, ¿no? Entre el precio de los tacos, o sea, el precio de X partido precio de Y, y tiene la tasa objetiva de cambio, que es 1, ¿ok? Y después tiene una información de preferencias, o sea, la información que se obtiene de la función de utilidad. Entonces, repito, el bloque de arriba es lo que ha hecho el consumidor. El bloque del medio es las restricciones. Y el bloque inferior es su preferencia, sus gustos, ¿ok? Vale decir, tengo función de utilidad, tengo restricción de presupuesto, y me he ubicado en una determinada combinación. Entonces, la pregunta que uno se hace acá es, oye, ¿será correcto eso? Bueno, echemos una mirada a cuál es la información que hay de preferencia del consumidor. Y lo que hay es directamente la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Ahí está la tasa marginal de sustitución de espaguetis por tacos, ¿no es cierto? Y nosotros la conocemos como tasa subjetiva de cambio. Entonces, la pregunta obvia es, ¿está maximizando utilidad? Y la respuesta es no, porque la tasa subjetiva es diferente a la tasa objetiva, ¿ok? Entonces, si eso está ocurriendo, les pregunto, bueno, es obvio ya de que no está en el óptimo el consumidor. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿qué debe hacer el consumidor? ¿Qué debe hacer el consumidor? Ideas. Aumentar su cantidad de comer tacos, ¿no? Hay que comer más tacos, ¿ok? Bueno, no sé yo, ¿quién más me dice algo? O sea, debería consumir más tacos. ¿Por qué? Porque me está diciendo la tasa subjetiva de cambio es 0.67, que es menor a la tasa objetiva de cambio. ¿No es cierto? Vamos a leerlo de nuevo esto, ¿no? Lo que el consumidor dice, dice, es que está dispuesto a entregar 0.67 tacos, ¿no? a cambio de un plato adicional de espagueti, ¿correcto? ¿Sí? Pero, ¿qué resulta? Es que en el mercado ese cambio no demanda 0.67, demanda 1. Si la tasa subjetiva de cambio es menor que la tasa objetiva de cambio, uno dice, caramba, esto está caro, ¿no? Y si está caro, pues yo tendría que disminuir el número de unidades de paredes y aumentar el número de unidades de tacos, ¿no? Entonces, Marcelo tiene toda la razón. ¿Ok? Pero no le voy a seguir la pauta a Marcelo, voy a hacer lo contrario, ¿de acuerdo? Una cosa que deben ustedes apreciar, este archivo ya está colocado, como les mostré al comienzo en el aula virtual, ¿no? Entonces, ustedes no pueden mover la cantidad de tacos, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, Marcelo, si tú quieres aumentar la cantidad de tacos, entonces, el mecanismo para aumentar la cantidad de tacos es reducir la cantidad de espagueti, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes entran a este lado de acá, ¿no es cierto? Y quieren, este, escribir algo, el sistema no lo permite porque está protegido, ¿bien? Entonces, si yo quiero, como me está diciendo, este, Marcelo, correctamente, aumentar la cantidad de tacos, yo tendría que disminuir la de espagueti, pero no lo quiero decir, no quiero aumentar la de espagueti, atención ahí, y viene lo que pasa, ¿no? Se ha agravado el problema y lo he hecho por la siguiente razón, fíjense, cuando esto estaba en 30, creo, ¿no? ¿Sí? Miren ahora la parte gráfica, es bien importante este archivo por la parte gráfica, ¿ya? En la parte gráfica, como que no queda claro lo que sí vimos en la pizarra verde, ¿no? la tangencia, ¿no? Ahí no queda muy clara la tangencia, entonces, si yo exagero el problema, si yo exagero el problema, ustedes pueden observar, entonces, de que la recta de presupuesto, que no se ha movido, porque no hay cambios en el ingreso ni en los precios, esa no se ha movido, o sea, el conjunto presupuestario sigue siendo el mismo, pero ahora corta a esa crua indiferencia de color rojo, ¿y qué es la crua de indiferencia de color rojo? Por favor, miremos en el gráfico el título que tiene, dice, cura de indiferencia para la actual cesta de consumo de espagueti, ¿no? Entonces, como hemos puesto 40, entonces, simplemente, dibujan una cura de indiferencia que pase por la combinación 40,10, ¿ok? Por la combinación 40,10, que es lo que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Acá está, aquí ustedes pueden ver 40, ¿no? Y esta parte de acá serían 10 unidades, esta parte, ahí está, 10 unidades, ¿ok? Entonces, para la combinación 40,10, la curva es roja. Después, para mostrar el mapa de curva de indiferencia, grafican las otras de color azul. Entonces, hay un mapa de curva de indiferencia, pero estamos preocupados por aquella de color rojo donde hay una combinación 40,10. Para la combinación 40,10, la tasa subjetiva de cambio es bastante menor a la tasa objetiva de cambio. Entonces, Marcelo tiene razón. Entonces, Marcelo dice, tenemos que disminuir esto. Entonces, yo paso a 30 y observen de que habían 10 de tacos y ahora hay 20 de tacos. Entonces, yo puedo pasar a 20, ¿no? y me encuentro ya con una situación donde ahora, atención, la tasa subjetiva de cambio es mayor que la tasa objetiva de cambio, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para hallar el óptimo del consumidor, ¿no? Entonces, para hallar el óptimo del consumidor, yo tendría que hacer el análisis de objetivos, ¿no? Entonces, yo me voy en mi oje de cálculo aquí a los datos y ahora voy al análisis y sí, ¿no es cierto? Entonces, busco un objetivo, ¿no? Ahora, ¿cuál será el objetivo que yo tengo que buscar para encontrar una solución al óptimo del consumidor acá, ¿no? La tasa objetiva de cambio no va a cambiar porque depende de factores externos, ¿no es cierto? Entonces, si yo cambio las combinaciones de los bienes, sí va a cambiar la tasa subjetiva de cambio porque en este caso la tasa subjetiva de cambio es variable, no ocurre en el caso de los sustitutos perfectos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer yo es mover el valor que está acá, este valor de acá. Ah, perdón. Perdón. Tengo que mover este valor de acá, ¿ok? ¿Y qué valor quiero darle? Tengo que darle este valor de acá, ¿ok? El valor de la tasa objetiva de cambio. Entonces, yo quiero que sea eso igual a 1, ¿no? Y me preguntan ¿y cómo quieres que yo haga el cambio? Bueno, mueve acá, mueve acá, es país, ¿listo? Y entonces le doy aceptar y ya resolvió el problema, ¿no? ¿Observan? Entonces, ustedes se encuentran ahora de que el consumidor debería de, ¿no es cierto? Consumir 25.11 platos de espagueti y 24.89 platos de tacos para poder obtener el máximo nivel de utilidad posible y eso lo ha logrado porque la tasa objetiva que es 1 es igual a la tasa subjetiva que ahora también es 1. ¿Ok? ¿Lo tenemos? De acá pueden hacer ustedes muchas cosas. Atención. Este archivo del profesor tiene un cuestionario acá, ¿no? Pregunta 1, 2, 3, 4, etc. Tienen ustedes un botón acá que les permite resetear todo, o sea, volver a las condiciones iniciales, ¿no? Les permite imprimir la pantalla, ¿no? Les permite ir al auge de respuesta, ¿no? Es un poco duro esto, no me gusta a mí mucho, pero pruéganlo, es que todo el trabajo del profesor Bayron Brom es bastante simpático realmente, ¿no? Pero decía, ¿no? Ustedes pueden hacer cambios, ¿no? Ustedes pueden mover el nivel de ingreso, ¿no? Y ahí ya cambió todo. Cuando yo moví el nivel del ingreso, observen que ya no estoy en una condición óptima, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ver que la tasa subjetiva es ahora mayor que la tasa objetiva, y en línea con lo que dice Marcelo, yo tendría que aumentar la cantidad de espagueti, ¿no? Entonces, puedo poner 30 de espagueti, de ahí, ¿sí? Del medio estoy llegando al óptimo consumido. O puedo mover el precio de los espaguetis, puedo mover el precio de los tacos y, por lo tanto, mover la tasa objetiva de cambio, ¿no? Creo que es una bonita herramienta, creo que es una bonita herramienta este, para poder comprender mejor todo esto, ¿no? Vean el cuestionario, repito, Cuando ustedes van, por ejemplo, ustedes quieren ir a la hoja de respuestas, ahí les aparece pregunta 1 hasta la pregunta 11, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a la pregunta 1, le ponen, qué sé yo, cualquier cosa y le dicen que es incorrecto, ¿no? Entonces, está bastante bien, Pueden poner su nombre, su código estudiante, bueno, eso no tiene mayor importancia, ¿ok? Pero ahí tienen ustedes un paquete de preguntas, un paquete de preguntas para resolverlas. Tienen entonces un modelo, en hoja de cálculo, un modelo de simulación, en hoja de cálculo desarrollado por el profesor Brown, donde lo que hace el profesor es trabajar con una función de utilidad que está definida, ahí la función de utilidad, está definida, ¿ok? Y entonces, ustedes pueden cambiar el conjunto presupuestario pueden cambiar la cesta de consumo y el sistema va a ir estimando cuánto es la tasa objetiva y cuánto es la tasa subjetiva y cuando ustedes aprecian la tasa objetiva y subjetiva van a llegar al análisis de si la tasa subjetiva es igual a la tasa objetiva estoy en el óptimo, si la tasa subjetiva es mayor a la tasa objetiva o menor no estoy en el óptimo, si la tasa subjetiva es mayor yo digo caramba qué barato están los espaguetis voy a comprar más espaguetis si la tasa subjetiva es menor que la tasa subjetiva qué caro están los espaguetis voy a comprar más tacos entonces también hacen el ejercicio estática comparativa de cambiar el ingreso y cambiar los precios para decir ok uno acá puede agarrar y mover estos datos y construir un problema entonces a ver alumnos ingreso 60 precio de los espaguetis 2 precio de los tacos 4 calculen el óptimo del consumidor muy bien no sé si tienen alguna pregunta ustedes sobre este modelo vamos a ver el modelo dos veces más lo hemos visto el modelo con un ejemplo muy preciso u es igual a x por y y la recta de presupuesto lo hemos visto de manera general con el powerpoint ahora también lo estoy viendo de una manera general pero para la para el conjunto presupuestario pero no para la función de utilidad de acuerdo entonces vamos a volver a hacer este mismo este mismo modelo dos veces más este mismo modelo dos veces más para que vean de que se pueden cambiar algunos criterios pero que en el fondo son los mismos el fondo son los mismos entonces no tengo intervención de ustedes voy a dejar de compartir esto y ahora voy a compartir otro archivo a ver este de acá ahora estoy compartiendo un archivo diferente que es este de acá por favor me confirman si estamos viendo lo mismo si si estamos viendo lo mismo me confirman a través del chat si por favor gracias ok muy bien entonces este cuál es la diferencia bueno la diferencia está en que apareció un bloque adicional teníamos recuerdan dentro de los bloques de data el primer bloque en la parte superior era la combinación de consumo la sexta de consumo después teníamos el conjunto presupuestario o sea el primero habíamos dicho es lo que está haciendo al consumidor lo que ha hecho el consumidor el segundo bloque es la restricción presupuestaria que hace lo que ya conocíamos tiene ustedes el ingreso el precio del paete el precio de los tacos y le calcula la tasa objetiva de cambio el tercer bloque ahora toma la utilidad marginal ¿no es cierto? para tacos la utilidad marginal para el paete y estima la utilidad total ¿no es cierto? eso no lo teníamos en el anterior modelo y hay un modelo de toma de decisiones donde atención ustedes pueden ver lo siguiente ¿no? en la primera fila del cuarto estoy acá ¿ya? estoy acá estoy en este lado de acá ¿sí? en esta primera fila yo lo que tengo es atención utilidad marginal del taco partido precio del taco utilidad marginal del taco partido precio del taco ¿está? en la segunda fila utilidad marginal del espagueti partido precio del espagueti y la tercera y última fila es utilidad marginal del taco menos perdón dividido entre el precio del taco menos utilidad marginal del espagueti dividido precio del espagueti o sea la última fila coge los dos datos anteriores y los resta ¿no es cierto? coge la primera fila y le resta la segunda fila ¿ok? muy bien ¿qué cosa es utilidad marginal de los tacos dividido precio del taco? si ustedes recuerdan lo que hemos visto en en el powerpoint ¿no? tomamos diferencial total de la función de utilidad ¿no es cierto? y encontramos de que la utilidad marginal de X partido utilidad marginal de Y era la tasa subjetiva de cambio al final hacíamos utilidad marginal de X partido utilidad marginal de Y igual al precio de X partido precio de Y entonces recuerden esta última ¿no? utilidad marginal de X partido precio de X partido utilidad marginal de Y es igual a precio de X partido precio de Y ahora metamos el precio de X a la primera y el precio de Y a la segunda ¿no? y la utilidad marginal de Y a la segunda entonces nos va a quedar utilidad marginal de X partido precio de X igual a utilidad marginal de Y partido precio de Y todos estamos ahí ¿eh? voy a ponerlo acá no me gusta hacerlo porque no me deja trabajar después digo es utilidad utilidad marginal de X dividido precio de X ¿no? igual a utilidad marginal de Y precio de Y o sea es otra forma de ver es otra forma de ver ¿qué cosa? es otra forma de ver el de ver el óptimo del consumidor en términos de la igualación de las pendientes ¿no? cuando ustedes tienen utilidad marginal de X partido utilidad marginal de Y tienen la tasa subjetiva de cambio y cuando tienen PDX partido de Y tienen la tasa objetiva de cambio esto es lo último es lo mismo perdón esto es lo mismo entonces si esto es lo mismo la pregunta es ¿para qué se hace de esta manera? ¿por qué se coloca de esta manera? de esta manera ¿no? ¿alguien tiene alguna idea? ¿por qué hacerlo de esta manera? ¿cómo se lee? supongamos que la utilidad marginal de X partido del precio de X sea hemos dicho de que X es espagueti entonces eso es 0.1152 ¿correcto? 0.1152 ¿ok? y la utilidad marginal de Y partido del precio de Y que serían los tacos serían 0.4243 pero que es menor ¿no? 0.4243 ¿estamos? ¿de acuerdo? entonces ¿qué significa 0.1152? o sea ¿cómo leen ustedes 0.1152? piensen en eso y denme regalen en un par de minutos por favor ¿no? no si en un par ¿no? no Gracias. Gracias. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Entonces, cada uno de los términos, dividir la utilidad marginal de X entre el precio de X, lo que me está diciendo es cuánto aumenta mi utilidad cuando gasto la última. Pongamos, en términos nuestros, el último sol en comprar el bien X o el bien Y, ¿estamos? ¿Cuánto aumenta? Entonces, yo digo lo siguiente, atención, fíjense. ¿Qué cosa es 0.1152, no? 0.1152 es lo mismo que 0.1152 entre 1, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, el último sol que yo gasté en comprar espaguetis aumentó mi utilidad en 0.1152, ¿ok? Mientras que el último sol que yo gasté en comprar tacos aumentó mi utilidad en 0.4243. Entonces, pregunto, oye, si la utilidad crece más cuando yo gasto en el bien Y, entonces debería dejar de gastar en el bien X y gastar en el bien Y, ¿estamos? Ahora, ¿qué pasa si el último sol que yo gasto en comprar espaguetis me genera el mismo cambio en utilidad que el último sol gastado en tacos? En ese caso, en ese caso, estaría en equilibrio. Pero, si los números 0.1152 o 0.4243, cualquiera de ellos, fueran iguales, en realidad la resta de ellos debería ser 0, ¿no? En otras palabras, si ustedes hacen de que la utilidad marginal de X partido el precio de X menos la utilidad marginal de Y partido el precio de Y, si ustedes lo restan, en el óptimo debe cumplirse eso. Ahí estamos, ¿de acuerdo? En el óptimo debe cumplirse eso. Si eso se debe cumplir en el óptimo, ¿de acuerdo? Lo que yo tendría que hacer ahora para trabajar el óptimo del consumidor es señalarme que mi objetivo acá, en esta celda, es que esto sea 0, ¿no? Entonces, voy a trabajar nuevamente, voy a ir a mis datos, voy a ir a análisis y sí, buscar mi objetivo y yo quiero que esta celda sea mi objetivo y que el valor de esto sea 0 y de nuevo voy a cambiar, pues, el número de platos de espagueti, ¿no? Ya lo resolvió y ya está, ¿ok? Ahora tenemos, observen ustedes de que la utilidad marginal por sol gastado en tacos es 0.2167 y en espagueti es 0.2167. O sea, ahí, obviamente, el sistema, pues, si ustedes le aumentan el número de decimales, se van a juntar más todavía. Y ahora miren el gráfico, ¿no? Miren el gráfico. Entonces, en el gráfico ya ven ustedes de que la red de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia. Entonces, es el mismo problema, solo que ahora, en lugar de igualar la tasa subjetiva con la tasa subjetiva, estamos estableciendo de que la utilidad marginal por dólar gastado o por sol gastado sea la misma, ¿no? Que es otra forma de ponerlo, es otra forma de ponerlo, ¿ok? Bueno, acá hay alguien que quiere entrar. ¿Estamos, entonces? ¿Alguna pregunta hasta aquí ya para ver el tercer archivo? Vamos a ver el tercer archivo, ¿eh? Entonces, a ver. Voy a dejar de compartir. No veo ninguna consulta. Voy a dejar de compartir y ahora voy a compartir el último archivo, ¿ya? Los dos archivos que acabamos de ver son los archivos del profesor Byron Brown, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora este último archivo, ¿no? Y este último archivo, por favor, me confirman si todos están viendo esta pantalla. Sí, profesor. Gracias. Ok, entonces, a ver, ¿qué cosa es lo que tenemos aquí? Lo mismo, literalmente lo mismo, ¿no? O sea, en los bloques de información, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el consumidor? Bueno, consume 30 platos de espaguetis y 20 tacos, ¿no? Es una combinación que yo he puesto adquirido en los tres archivos, ¿no? El bloque de restricción de presupuesto, ya tengo qué es lo que hace o qué es lo que ha hecho. Tengo la restricción presupuestaria. Tengo la información de preferencia, ¿no es cierto? Que es la utilidad marginal de cada uno de ellos y la utilidad total lograda. Y después tengo también la utilidad marginal por dólar para, por sol, por el último sol gastado para tacos y para espaguetis. Y la resta de ambos, ¿no? El único cambio que hay acá es el gráfico. El único cambio que hay acá es el gráfico, ¿no? Entonces, el gráfico ahora ya no son crues de diferencia ni conjunto presupuestario. Sino es el gráfico de la utilidad marginal que se obtiene por haber gastado el último sol en tacos o en espaguetis, ¿no? En tacos o en espaguetis, ¿no es cierto? Y lo que nos dice gráficamente es, oye, si tú tienes un sol en el bolsillo destinado a comprar espaguetis o tacos, ¿qué vas a comprar con ese sol que tienes? ¿Tacos o espaguetis? Bueno, si compro espaguetis y soy tonto, pues no, porque no está creciendo mucho la utilidad, mejor lo invierto en tacos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Recuerden que la utilidad marginal es decreciente, ¿no? Entonces, yo voy a invertir efectivamente mi último sol en tacos, ¿no? Y se va a reducir, al invertir ahí se va a reducir la utilidad marginal que obtengo de los tacos por gastar un sol más. Y como estoy gastando menos del otro lado, porque recuerden que no tengo dinero, soy deficiente en el gasto. Para gastar un sol más en tacos, he tenido que dejar de gastar un sol en espaguetis, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que aumentar tacos. Como no puedo aumentar acá, ya lo dijimos, entonces voy a disminuir acá. Entonces, voy a poner 20 acá y ustedes observan lo que ha pasado, ¿no? ¿Estamos? Y observen sobre todo acá abajo, ¿no? Acá abajo, cómo ha cambiado esto. Voy a volver a colocar 30 acá. Y ustedes tienen que acá, esta brecha es 0.46, ¿no? Ahora yo pongo 20 acá y esa brecha está en 0.04, o sea, casi, casi, ¿no? Entonces, lo que les dije al comienzo de la reunión de hoy día, ¿no? Ustedes pueden hacer un análisis lagrangiano, ¿no? Con los multiplicadores en Lagrange. Pueden hacer un análisis de pendientes, ¿no? O acá están viendo en este ejemplo un análisis geométrico, ¿no? Un análisis gráfico, ¿no? Ustedes están viendo y ahí no cuadra, ¿no? Entonces, yo tendría que darle, pues, a espagueti, este, un poco menos, ¿no? 19, pues, ¿no? Y ustedes ven cómo ya cambió, ¿eh? Ya estoy casi en 0. Obviamente, si yo voy a la función datos y al análisis de objetivos, me lo va a calcular exactamente, ¿no? Muy bien, tienen, les estoy dejando entonces herramientas para el análisis, ¿no? Estas herramientas son válidas desde el punto de vista, digamos, de utilizar una hoja de cálculo, ¿no? Dinámica, como esta. Y para eso está muy bien el trabajo del profesor, este, Bayron Brown. Hay otro que yo les voy a colocar, que hicimos, este, hace un tiempo, que permite hacer más cambios, sobre todo en la función de utilidad. Acá no, no cambia la función de utilidad. Tenemos otro donde hemos hecho un cambio en la función de utilidad. Pero la atención que le estamos poniendo acá es a las funciones de utilidad regulares, ¿sí? A las funciones de utilidad regulares. Hemos encontrado los óptimos del consumidor con funciones de utilidad regulares y acá viene, pues, un millón de problemas para ustedes, ¿no es cierto? Pero nos faltan los irregulares, ¿no? Entonces, en la siguiente reunión vamos a trabajar el óptimo del consumidor para funciones irregulares. Vamos a hablar allí de los complementarios perfectos. Vamos a hablar allí de los sustitutos perfectos. Vamos a hablar allí de las preferencias cuasi lineales, ¿no? En términos de óptimo del consumidor. Y luego vamos a retomar todo junto de nuevo para ya graficar curvas de demanda marcialiana o curvas de demanda ordinares. ¿Ok? Bueno, muy bien. Si no tienen ustedes alguna pregunta, voy a empezar por parar la grabación.